Por favor, nuevamente el nombre y caldo. Estefanía Doglioni, Secretaria de Turismo de Santiago de Cali. Secretaria, cuéntenos un poco acerca de la actividad que se desarrolla hoy aquí en el aeropuerto Alfonso Bonilla y Aragón con la inauguración de la ruta Cali-Orlando. El día de hoy estamos iniciando por primera vez la ruta Cali-Orlando operada por Avianca. No hace parte de la reactivación porque es la primera vez que la tenemos y es una oportunidad muy grande. ¿Por qué también sí nos ayuda por la reactivación? Primero, porque en Orlando hay una diáspora colombiana muy importante que desde la Secretaría de Turismo podemos realizar acciones para empezar a traer esos turistas a nuestra región. Secretaria, es supremamente importante que digamos, cuidando las medidas de bioseguridad, invitar a todas aquellas personas para que salgan y entren a nuestro territorio. Bueno, pues primero, como siempre, lavémonos las manos, usemos nuestro tapabocas y sobre todo cuidémonos y cuidémonos a quienes están alrededor. Es una invitación, por supuesto, a que empezamos a reactivar la economía. Ya tenemos esta nueva ruta, vamos a seguir trabajando para atraer más. Siempre invitando a los viajeros que llegan de afuera a seguir los protocolos de bioseguridad. Secretaria, por último, usted acaba de decir algo supremamente importante. Es que sigue trabajando desde la Secretaría de Turismo promoviendo, digamos, estas nuevas rutas. ¿Qué otras estrategias están adelantando ustedes desde la Secretaría? Lo que estamos haciendo es trabajar de la mano con el aeropuerto y varias aerolíneas, entendiendo un poco cuáles son sus necesidades y cómo podemos empezar a traer o a traer nuevos destinos aquí a nuestra ciudad. Por favor, nombre y cargo. Ana María Copete, directora de Ventas Colombia para Bianca. Ana María, siempre mirando. Ah, perdón. Ana María, cuéntanos un poco sobre esta actividad que se está realizando aquí en el aeropuerto de Montes Bonilla, algo con la inauguración de la ruta Jali-Aerolínea. Bueno, buenos días. Para nosotros y para mí, representar a la aerolínea en un evento tan importante como es, además de toda la reactivación de la red de rutas, nuevas rutas apostándole al crecimiento económico de la región, al crecimiento del turismo, es un honor para nosotros y pues vendrán más rutas directas y sin escalas. Sabemos que el COVID-19 ha afectado muchísimo el turismo y digamos la operación como tal, pero quisiéramos saber desde la posición de Avianca, ¿cómo aporta todo esto a la reactivación económica? ¿Cuál es su posición sobre esto? Pues cuando tenemos rutas nuevas, yo creo que a la gente le motiva eso a viajar. Hemos visto después del encierro que la gente quiere salir y quiere viajar y en Avianca estamos preparados para recibirlos, no solamente mediante la apertura de nuevas rutas, sino además con todos los protocolos de bioseguridad que le dan la seguridad y la certeza a los viajeros de que se sientan tranquilos, que Avianca los cuida. Supremamente importante eso que acabas de decir, es cuidando los protocolos de bioseguridad. Invitemos a todos esos caleños que quieren salir y además a los extranjeros a que vengan a visitar nuestros territorios. Hablábamos con la secretaria Estefanía de la importancia de traer extranjeros a la zona Pacífico. Avistamiento de ballenas, tienen ustedes una región maravillosa y muy bella. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Vamos a empezar un trabajo conjunto para poder traer personas nuevas, personas turistas de afuera a la zona del Pacífico y además de todo, pues animar a los caleños que salgan a pasear. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.